Bueno, el viernes es el talento, el sábado van a ganar 300 dólares al micrante mejor, yo ya soy descalificado, espero que te apoyaran conmigo a todos los micrantes, me llamo Roberto, me voy a subirme ya con el grabar, ay, al mamá, no, 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 no. No quiero poder ser reto, para que me haces llorar, que no vayas como te quiero, para que me haces sonido, que no vayas como te quiero, para que me haces sonido, que no vayas como te quiero. Que no vayas como te quiero, para que me haces sonido, que no vayas como te quiero, para que me haces sonido, que no vayas como te quiero. Que sepan que el doble sigue ahora y por el formación. ¿Por qué? Por el formación. Gracias a todos mis amores por venir a la taquetilla. No hay más como esta. Aquí nos esperamos viernes y sábado. Con la gente solo y Johnny. Le damos una buena sesión esta noche aquí con ustedes. El doble de Juan Gabriel. El doble de Juan Gabriel. Que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar. A no saber de ti. Que sepan que el doble sigue hoy. Me emborraché. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amores de mis amores. No se pierdan. ¿Por qué es necesario? Yo les traigo aquí. Pero no hay dos. Gracias amor. Y todos van a estar en mis corazones. Amores de mis amores. Muchísimas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, no. Sí, tú. Sí, tú. Sí, tú. Sí, tú. Tú, 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 siempre en mi mente Tú, tú estás siempre viviente, y es el día por cada instante. ¿Cómo quieres tú que me olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi madre. ¿Qué voy a hacer? No sé, no siento nada, 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 nada. ¿Cómo quieres tú que me olvides si estás tú? Siempre en mi mente. ¿Cómo hiciste tú que me olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no siento nada, 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 nada. ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente. 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 ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente.